Buenas noches con todos, vamos a iniciar la sesión número seis del curso de coberturas livianas, vamos a aprender hoy día el tema de colocar, de abrir, en este caso colocarle junta a este muro, vamos a colocarle las juntas, vamos a colocar esta vigueta, ¿no? Esta columneta, ¿no? También vamos a hacer unos cortes, unos cortes por acá, vamos a hacer unos cortes para que ustedes aprendan, ¿no? Hacer con etiqueta, en este caso también colocarle textos con color, colocar también nuestras juntas en nuestras losas, acotaciones y también vamos a tocar un tema que es el acero, ¿no? No está dentro de la malla curricular, pero en este caso les voy a compartir, ¿no? Mi experiencia, les voy a enseñar cómo colocar un acero en una viga, en una zapata, ¿no? Y en una columna. Antes de poder continuar hace unas clases anteriores me habían preguntado que tenían un inconveniente con el tema del modelado de la estructura en arco, ¿no? Con esta parte, ¿no? El tema de la, de las subicciones, ¿no? ¿No? Actualmente yo trabajo con una versión que es la versión, entre la versión 2018 y la versión 2019, ¿no? Siempre implementamos estas dos versiones dentro de nuestro plan de ejecución BIN. ¿Por qué? Una, porque son livianas, ¿no? No son muy, muy pesadas a diferencia de las, de las otras versiones, ¿no? Y otra que las entidades públicas nos exigen que debemos presentar en esas dos, en esas dos versiones, ¿no? Ahora, he visto que, ¿no? En este caso se han rompido, ¿no? El, se podría decir, ¿no? Estaban craneando, ¿no? ¿Cómo hacer el corte? Miren, eh, no les había exigido yo, por ejemplo, en el caso de las vigas, ¿no? Para dejar claro, ¿no? O nosotros hacemos una viga, una viga horizontal. Si será acá. Y queremos hacer un recorte. No. Revisi nos permite, ¿no? Revisi siempre nos va a permitir, Revisi siempre nos va a permitir hacer recortes horizontales, ¿no? Por ejemplo, puede quedar de esta forma, ¿no? Nosotros acá le ponemos cero, ¿no? Y se genera un recorte. Mientras que en Revisi versión dos mil dieciocho, o la versión que yo actualmente he estado trabajando, ¿no? Eh, no me permite hacer recortes en arco, ¿no? Eh, no sé si tal vez en las versiones superiores como Revisi dos mil veintiuno, ¿no? Eh, ustedes hayan podido, ustedes hayan podido lograr, ¿no? No, me preguntan por acá tampoco, ¿no? Entonces sabemos que recién se está implementando la metodología vino, hay cosas nuevas que, que sí se modelan, como hay otras cosas que no se modelan, ¿no? No, la idea es poder, en este caso, ¿no? Modelarlo, o sea, la forma, ¿cuál es el objetivo de LogiaV, no? Modelar virtualmente y llevarlo lo mayor posible a la vida real, ¿no? A la construcción, ¿no? Entonces, como por ejemplo, solucionar problemas de interferencias entre tuberías, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, si yo modelo un perfil diagonal, ¿no? ¿No? Se va a generar, en este caso, vamos por acá en un corte, ¿no? Voy a generar una longitud mayor, ¿no? Esta longitud, ¿no? Y esta longitud, ¿dónde se va a apreciar o dónde va a afectar? Si es para un tema de visualización, ¿no? Yo podría, en este caso, modelarlo de esta manera, pero si es para un tema de, de presupuesto, si me afectaría mi proyecto, porque en este caso, si yo, si yo mido, tengo una cierta longitud, ¿no? Me preguntan por acá, presente ya, ¿no? Y por acá, otra longitud, ¿no? Entonces, esas longitudes van sumando, van sumando, ¿no? Y alteran mi preso, alteran mi metrado y alteran mi presupuesto, ¿no? Y al final, es un gasto, ¿no? Pero no nos olvidemos que dentro de los costos, dentro del presupuesto, nosotros también generamos una partida que es un porcentaje de desperdicio, ¿no? Entonces, estas longitudes que nosotros tenemos aquí, ¿dónde se van a reflejar? Bueno, quisiera que, en este caso, nos vamos a ir a lo que es la parte de, de vista, ¿no? Y vamos a crear una tabla, ¿no? Queremos ver cómo se aprecian esos perfiles dentro de una tabla. Nos vamos a ir a la tabla de planificación, nos vamos a ir a la parte donde es, ¿no? Armazón estructural. Puedo cambiarlo. En este caso, ustedes pueden cambiar, cambiar esta, ¿no? Esta descripción. Pero vamos a dejar ahí, ¿no? Para ver solamente, ¿no? Cómo aparece la longitud, ¿no? La longitud de esos perfiles. Le vamos a dar a aceptar. Ahora, ¿qué es lo que necesito yo? Quiero la longitud. Vamos a tener la longitud. He visto en algunos casos, ¿no? Que mencionaban la longitud de corte, ¿no? No afectaban, ¿no? Vamos también a generar. A Rebe le falta mucho, ¿no? Es un buen programa, pero le falta mucho todavía que mejorar, ¿no? No hace ciertos recortes, ¿no? Como por ejemplo en los arcos, ¿no? En algunas esquinas tampoco hace recortes. Vamos a colocarle un tipo. Y también vamos a colocarle por acá, ¿no? Una marca, ¿no? Una marca y una descripción. Si tiene algún nombre. Una descripción. Y esto de acá lo puedo cambiar. Vamos dejándolo ahí, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, yo tengo acá todos los perfiles que he modelado en mi proyecto. Todos estos perfiles. Ahí tengo todos los perfiles. Si ustedes se dan cuenta, yo selecciono esta parte, ¿no? Esta parte. Y me voy a la vista en 3D. Me está indicando qué perfiles. ¿Y cuál es su loto de este perfil? ¿No? 30.40 metros, ¿no? Acá tengo más perfiles. Ahí está. Esto es 0.26. Con estos perfiles. ¿No? Estos perfiles de acá. ¿Y dónde me va a aparecer en mi cuadro de propiedades? Me va a aparecer acá esta longitud. ¿No? Vamos por acá. Y seleccionamos, por ejemplo, esto de acá. Perfil curva. Por ejemplo, acá, ¿no? Es este perfil. Ya sé. Vamos por acá. Seleccionamos esto. Y por acá me selecciono. En este caso, si ustedes hacen un modelado, un modelado, y ocurre esto, si ustedes están trabajando en una empresa, y ocurre esto para tema de visualización, o sea, oculto normal esto, ¿no? No se va a generar ningún problema. ¿Dónde se ocasiona un problema? En el caso de los metrados. Ahí sí afecta, porque es un, es un, es una distancia que va sumando, va sumando, va sumando, ¿no? Pero eso se podría, se podría mejorar en los metrados, ¿no? Se le considera esa longitud y se la resta, ¿no? Porque de esta mitad, ¿no? Esta, toda esta parte de acá va a ser lo mismo en esta parte. ¿No? Va a ser lo mismo en esta parte. Tal vez al, al inicio de la clase no les había explicado, ¿no? Ustedes estaban, eh, preguntando, profesor, ¿por qué no se genera el corte? Es porque no les podía responder por un tema, ¿no? Eh, personal, ¿no? ¿No? Y también discúlpenme si no fui claro al aclararle, ¿no? ¿No? Ustedes seguramente han estado viendo algo, viendo el video, y, y, ¿no? Entonces, para mí, si ustedes me presentan un proyecto de esta forma, para mí está bien, no de lado, ¿no? A Revi le falta, sí le falta. Sí le falta mucho a Revi. Mira, yo creo que sería una, una, un proceso de resta manual, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque yo voy a sacar esa información y lo voy a llevar a una tabla, a una tabla de, de, si no puedo descontarlo. Por ejemplo, pues, tengo la longitud, lo resto, ¿cuánto es? O también le podría, en este caso, en mi porcentaje de desperdicio en mi presupuesto, ¿no? Descontarle, pues, ¿no? O adicionarle, en este caso, ¿no? En ese manual, o hay una forma de hacerlo en red, ¿no? Por ejemplo, les estaba comentando, ¿no? Para mí, sí, estaría bien si ustedes realizan un modelado de esta forma, ¿no? Y para un tema de presupuesto, tendríamos que agregarle dentro de nuestro, de nuestro metrado, esa longitud mínima, ¿no? O si no, en otro caso, dentro del presupuesto, ¿no? No, adicional el porcentaje de desperdicio. ¿La colocación de soldadura faltaría? No. O sea, cuando uno, en este caso, sí, cuando uno hace un proceso, un proceso de modelado, claro, por ejemplo, va soldadura, ¿no? Va a unas pequeñas horas. Pero, cuando uno elabora un plan de ejecución, tiene que detallar qué es lo que va a modelar, a qué nivel de lot va a modelar su proyecto, ¿no? Entonces, mayormente las entidades públicas, por ejemplo, a nosotros, ¿qué nos piden? Nos piden un lot 350, ¿no? Pero el lot 350, ¿qué nos especifica, no? Mostrar pernos, anclajes, detalles, ¿no? No, yo hasta ahorita, en todos los proyectos que he participado, ¿no? En todos los proyectos ya son tantos proyectos, ¿no? Que he participado, ¿no? Por lo menos un promedio de 15 proyectos, ¿no? Yo no he visto hasta ahorita donde se puedan agregar soldaduras, ¿no? O detalles, ¿no? Se podría hacer un detalle, un detalle, ¿no? De un ejemplo, ¿no? De esta zona, ¿no? Por línea de referencia, ¿no? Eso sería, en este caso, bueno, No se ve acá muy bien, de CS Bueno, todo lo vamos a dirigir, en este caso, nos vamos a ir al nivel de piso determinado, a la cota cero Mejor lo vamos a relacionar así, con cota cero ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer, en este caso Vamos a trabajar con dos cortes, ¿no? Un corte, ¿no? Paralelo al eje, al eje A, ¿no? Y un corte, en este caso, ¿no? Que esté con el eje 1, ¿no? Y con mi rango de proyección, vamos a seleccionarlo acá Con mi rango de proyección, ¿no? Por ejemplo, hasta acá, ¿no? Hasta acá Para no ver más atrás de la, de la columna Vamos a ir a vista Ahí está Yo les había comentado, que nosotros en nuestro CAD Con un modelo hay que ser bastante observador, ¿no? ¿No? Nosotros tenemos unas juntas, ¿no? Estas juntas Tenemos juntas que van en el muro armado Y tenemos también nuestras juntas Que van en las tribunas, ¿no? Tenemos en esta parte Anteriormente yo la había modelado ¿No? Había hecho Había hecho esto, ¿no? Una losa para tribuna Y no había considerado, ¿no? Entonces yo les había explicado, ¿no? Cómo hacer en este caso Íbamos a nivel de planta Seleccionábamos el CAD ¿No? Y le indicábamos Anteriormente estaba en una cuota menor, ¿no? Donde no se, no a, no se apreciaba, ¿no? Por la vista Que teníamos Entonces Seleccionábamos y le decíamos Que esté En este nivel ¿No? ¿Para qué? Para yo poder realizar mis cortes, ¿no? Poder modificar Mi boceto ¿No? Esto de acá, ¿no? Esto de acá Esto de acá Al tener Yo podría ¿No? Como tengo como plantilla el CAD Entonces yo voy a seguir mi boceto ¿No? Con referencia Una vez que ustedes Han terminado Le van a dar finalizar ¿No? Le decimos que no Ahora, como yo sé que acá hay una junta ¿No? Y esta junta también va a estar en esta misma dirección Entonces Acá, ¿no? Puedo trazar unas líneas guías ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo acá tengo Acá tengo una junta ¿No? Me voy a modificar ¿No? Y tengo esta opción ¿No? Que es Dividir con separación ¿No? Esta opción nos va a permitir hacer juntas ¿No? Le vamos a decir Que quiero acá Le podemos agregar Una Una longitud ¿No? Una separación ¿No? Y le vamos a indicar acá Ahí está A ver Todos hagamos este proceso Por ejemplo, acá también ¿No? Y por acá tengo Ahora ¿Qué pasó si por acá Iba a estar mi Mi junta Iba a estar por acá ¿No? Lo alineo Lo alineo Y se va Y se va A mover ¿No? Con mi línea de referencia Selecciono Y lo alineo A ver Todos hagan este proceso Tracen una línea ¿No? Voy a hacerlo por acá Al Y ahí está Y hay una Gran diferencia Si lo hago Con esta opción Que es dividir Elemento ¿No? Tendría que Separarlo acá ¿No? Y por ejemplo Si yo quisiera Unir ¿No? A una cierta Longitud Se va a unir No me va a permitir ¿No? Por acá Me han preguntado ¿No? Con referencia A la soldadura ¿No? A modelar el cordón Dentro de los proyectos Que yo he podido hacer No que hemos modelado ¿No? Ni hemos considerado Tablas de soldaduras ¿No? ¿No? Me parece nuevo Nuevo escucharlo Pero sería una buena opción ¿No? Generar Generar Unas tablas De planificación De soldadura Entonces una vez Que ustedes Han terminado De colocar Sus juntas ¿No? Por ejemplo Vamos a colocar Juntas acá ¿No? Todo vamos a colocar Juntas Y ya les he colocado Por acá Nos vamos a ubicar En nivel de piso La cuota cero Nos vamos a ir Estructuras Y nos vamos a A muros Como yo ya he creado Mis juntas Me va a salir En las propiedades Juntas Y voy a trazar Voy a dibujarlas Puedo seleccionarlo Oca Y con la Tecla de la Con la barra Espaciadora Le voy a dar Y lo voy a ubicar Aquí ¿No? Ahora ¿Qué es lo que pasa? Que esta junta No tiene Dos puntos Cincuenta y cuatro Entonces voy a utilizar O voy a crear Una junta Que tenga Esas Esas medidas Me voy a la vista En 3D Lo tengo acá Le doy los valores ¿No? De la cota cero Que esté a menos 10 ¿No? Y de la cota cero Que esté Que esté a dos cincuenta Nuevamente me voy A la cota A la cota cero Y voy a hacer Un corte acá Voy a llevar Este corte Voy a la vista ¿No? Y ahí está Ahí está Mi junta Puedo ubicarme En planta Y nuevamente Puedo realizar Otra junta ¿No? 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 Ahí está Selecciono la junta Y ahí está Me ubico en un corte Con la tecla En este caso Con el comando AL Ahí está Voy a una lista Y he colocado Acá también Mi junta Ustedes pueden Apreciar el proceso ¿No? ¿Cuánto tiempo demora En colocar Estas juntas? ¿No? Y vamos a utilizar El aplicativo Esta junta Y de una manera Lo copio Y de una manera Lo pongo por acá Ya está Voy a la cuota cero Y Voy a la vista A L Voy a la vista Ya Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer acá? A ver Esto lo podemos hacer Escritura Y lo voy a indicar De por acá A L A L El indicó Que esto Llega aquí Voy a la vista Y he colocado Mis juntas Puedo seleccionarlo Voy a corregir Y lo voy a decir Ahí está Me ha generado Un tiempo ¿No? De colocar Estas juntas ¿No? A diferencia Si tuviera El aplicativo ¿No? Yo podría Realizar Mis modelados Más rápido ¿No? ¿No? Y ahí está Y podría Podría seguir continuando Y colocando Mis juntas Automáticamente Lo selecciona Junta Puedo cambiarle Yo puedo cambiar El nombre Ahí está Le he colocado En la descripción Ustedes pueden Colocar sus juntas A través De muro O pueden Comparar Este aplicativo Que se encuentra En el internet ¿No? Ahora lo que vamos A realizar Va a ser Este muro ¿No? Ustedes Vinculen Vinculen En el archivo De Arrevi Vinculen Esta ¿No? Este corte Una vez Que ustedes Han vinculado Nos vamos A ir A nivel A la cota Cero Y vamos A colocar Una 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 Columnita ¿Eh? No Vamos A colocar Una Columnita Yo que lo tengo Una Columnita ¿No? No tengo Las medidas ¿No? Y le voy A colocar Aquí Puedo Colocarlo Acá Y después Alinearlo Me voy A la vista Y ahí Me va a poder Me va a ayudar Un corte A poderlo Ubicar Bien Va a estar En la Cero A menos Cero Punto Diez Y de ahí Va a estar A un metro De igual manera Me voy a estructurar Y en viga En viga He tenido También Que crear Con unas medidas De quince Por quince Y le voy A dar En Acertar Y le voy A la vista Y lo alineo Esta vista Yo me voy A crear Y esta M Y voy A realizar M Y esta Lo voy A alinear Y ya Tengo Mi Columneta Tengo Una vigueta Inclinada Y una vigueta Horizontal Y Tengo Gracias. Otra de las cosas, vamos a irnos a nuestra cuota cero, ya, vamos a irnos a nuestra cuota cero y vamos a realizar un corte, ya, vamos a realizar un corte, cualquier corte, todos hacemos este, estos pasos, seleccionamos aquí y seleccionamos aquí y le decimos que nuestro rango solamente lo quiero visualizar acá. Ustedes pueden colocar la sección de la forma que ustedes tienen acá y le voy a ir, ir a vista. Por defecto, Rebe me ha, me ha mostrado una vista con una escala en un en cien, yo puedo cambiar esta escala, ¿no? Uno en veinticinco, este rango de vista, puedo colocarle por acá, puedo colocarle por acá. Ahí está. Puedo desactivarlo, selecciono y, y acá, donde dice, oculta región de recorte, desactivo. Esta región de recorte, también lo puedo, lo puedo, eh, editar, ¿no? Selecciono, creo que en la anterior clase les había mencionado, puedo seleccionar, ¿no? A ver, nos ubicamos acá. No, no les había enseñado, acá. He ubicado un corte acá y he ubicado un corte acá. Un corte acá. Y la vista. Ahí se ve. Pero yo quiero un corte, quiero un corte de la cimentación. Un corte acá. Un corte. El rango de vista por aquí. Y le digo en ir a vista. De acuerdo al corte en CAD, nos menciona que nosotros tenemos, por aquí está. Por aquí está. El corte 1, 1, ¿no? Nos menciona que encima de la viga nosotros tenemos un piso. Pero dentro de nuestro modelado, ¿no? Nosotros no tenemos, no tenemos una vire de circulación por acá, ¿no? Entonces, este corte, ¿no? Su representación es la correcta. Ya. Estamos acá. En este corte. Voy a seleccionar. Y le voy a indicar que solamente quiero visualizar hasta acá. En una escala, 1 en 25. Este recorte lo puedo editar. Lo puedo editar, ¿no? Bueno, con el comando TR. ¿No? Y le digo, en este caso, ahí está. Ahora, este corte, ¿qué es lo que tiene? Vamos a hacer. Tiene una representación, ¿no? Del solado. Tiene, en este caso, ¿no? Del concreto ciclopio. ¿No? Y tiene de la viga. ¿No? A ver. Lo que voy a realizar, les voy a pedir, por favor, que me envíen algo así, ¿no? Una imagen de esto. Entonces. Lo vamos a ir a anotar. Lo vamos a ir a etiquetar por categoría. Y le voy a decir esto. ¿No? ¿Qué es lo que pasa si no les sale? Si no les sale. No. Nos vamos a ir a. A ver. A cargar familia. Nos vamos a anotaciones. En estructura. Y le vamos a decir acá. Lo vamos a decir acá. En etiqueta. Etiqueta de los. ¿Ya? Como yo lo tengo cargada, ya es necesario. Esta descripción que está acá. Y la descripción que nosotros tenemos. ¿No? Solado. ¿No? 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 Ahí está. Yo acabo la descripción. De la familia. ¿No? Entonces. También es etiqueta. Voy a seleccionar. De igual manera. De mi vida. Ya. Ya. Simax. A ver. A todos les sale ese error. ¿No? ¿No? Ya. Veo que les sale. Entonces. Vamos a ir a etiqueta. ¿No? Yo como lo tengo cargada. En este caso. Me va a salir. ¿No? Cargar. ¿No? Me va a salir cargar. Me va a salir cargar. Para esta. A esta ventana. Donde están las. Las familias. ¿No? Entonces. En la parte donde dice anotaciones. Yo tengo una infinidad de anotaciones. Pero yo quiero saber. ¿No? Con qué anotación. Yo lo voy a enlazar. La cimentación. ¿No? Se me voy a la parte estructural. ¿No? Y lo vamos a hacer con esto. Que yo siempre lo utilizo. ¿No? En la parte. Es una anotación. Que por default. Nos da. ¿No? Revit. ¿No? Pero yo esa anotación. Yo lo puedo editar. ¿Qué puedo editar? Ahorita es lo que vamos. Vamos a editar esta familia. Yo voy a editar familia. Ahorita tengo. Lo voy a dejar así como está. Y le voy a decir en este caso. ¿No? Lo voy a duplicar. Y le voy a colocar. ¿No? Textos. Textos para cimentación. Para cimentación. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo colocar un color. A ver. Vamos a colocar tres colores. ¿Ya? Tanto para la cimentación. Para el solado. Para el cimiento. Y para la nieve. ¿Ya? Todos vamos a hacer este proceso. Vamos a crear este color. ¿Qué más puedo cambiar? No. No. Esto lo vamos a dejar. Puedo cambiar el fondo de transparencia. Por ahí he visto algunos que me han enviado sus trabajos. Por ejemplo. El trabajo de Sandro. Está muy bien. Excelente. Pero he visto que has trabajado. ¿No? En este caso. Con. Con. Con textos. Con. Con vista opaca. Entonces hay que colocarlo transparente. Para que tenga una mejor visualización. ¿Qué es lo que puedo cambiar? También puedo cambiar el tipo de letra. ¿No? Vamos a utilizar este tipo de letra. Puedo cambiar el tamaño del texto. ¿No? Prácticamente. Esto sería mis plantillas. ¿No? Mis plantillas de anotaciones. La que me pregunta. Ya lo vamos a ver ahorita. Ese tema. Ya. Claro. Si yo le coloco en este caso un achurado. Y le coloco. No se va a poder visualizar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está muy bien? En este caso. Yo les dejo a su criterio. En gusto. En cómo se representa. Y ese. Al gusto de ustedes. Ustedes pueden generar sus propias plantillas de texto. Yo en este caso les estoy orientando. ¿No? Cómo se puede editar. Cómo se pueden ocultar. Ya depende de ustedes. Ya. Le digo. Aceptar. ¿No? Y lo voy a cargar. Lo voy a cargar. Le digo que sí. Esta va a ser mi nueva plantilla de texto. ¿No? Lo voy a guardar en una carpeta que yo quiera. O desee. Le digo guardar. Le digo sobre escribir. Que realiza los campos. ¿No? Ahí está. Pero yo quiero que esto de acá. Se me note más acá. O sea. Que tenga esta forma. ¿No? Que tenga esta forma larga. ¿No? Del texto. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a editar. Y le voy a decir esto. Ahí está. Tenemos una etiqueta. Nuevamente. Vamos a etiqueta. Vamos a rotaciones. Entonces. No se olviden guardar su proyecto. ¿Ya? Guardar su proyecto. Bien. Nuevamente. Eso también lo puedo. Lo puedo. ¿No? Desde acá no puedo editar. ¿No? ¿Qué es lo que puedo editar de acá? En este caso. Puedo cambiar la flecha. ¿No? Este detalle. ¿No? Vamos a editar. Vamos a editar. Vamos a duplicar. Yo puedo cambiar aquí el color. Le puedo decir que sea de grita. Y le digo en este caso. Que quiero guardarlo. ¿No? Otro tipo de texto. ¿No? Le voy a eje. Voy a. Eje. Teje. Ahí está. Por último. Ahí está. También lo puedo cambiar su representación. Ahí está. Sí. A ver. Esta captura. Que ha sido muy fácil. De realizarlo. ¿Qué más necesito? Necesito las cotas. ¿No? Puedo. Jotarlo. Jotar. Y acá. Y acá. Y acá. Y acá. Ustedes pueden hacerlo similar a esto. O darle una mejor representación. ¿No? Puedo moverlo de esta forma. ¿No? Puedo cambiar también en este caso. Puedo cambiar. Puedo cambiar. Puedo cambiar. Pueden acá. Siempre hay que lo duplicamos. 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 Y le colocamos. Jotas. 1 en 25. ¿No? Después. En este caso. Voy a colocar las cotas. Ahí está. Ahí está. Voy a seleccionarlo. Ahí está. Siempre. El nivel de detalle. Que sea sombreado. Ustedes lo pueden trabajar. ¿No? La representación en donde ustedes les. Les parezca. ¿No? Yo sugiero siempre. Yo trabajo. En lignes ocultas. O sombreado. ¿No? De igual manera acá. Desactivo. Y vamos a hacer esta representación. ¿No? En esa representación. Tengo un texto. ¿No? Texto. Lo desactivo. ¿Qué es lo que pasa si elimino? ¿No? Por ejemplo. El modelado. Se va a eliminar el texto. Entonces. Hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? ¿Qué más necesito? Por ejemplo. Acá una junta. Voy a colocar una junta. En esta parte. ¿Ya? Donde está mi corte. Está por acá. Y acá tengo la. Por ejemplo. Hasta acá vamos llegando. Recuerde. Ya no voy a creer. Ahí está. Bien. Voy a ir a la vista en 3D. Y le voy a. Y le voy a indicar. ¿No? Ahí está. Las luces de concreto. Lo que está en el CAD. ¿No? Acá. Lo que menciona acá dice. Luces de concreto. Ahí menciona. Esa es la descripción que tiene. Las descripciones que tengan en el CAD. Lo van a llevar. Lo van a llevar. A su. A su red. ¿Ya? Puedo colocarle en este caso. Una notación. Lo puedo hacer manual también. Le puedo indicar. Junta. Puedo seleccionarlo. Ahí. Bien. 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 Control C. Ahí está. En este caso le vamos a añadir. ¿No? Una directriz recta. Indícalo en esta forma. También puedo cambiarle la representación. Duplicar. Textos. Pero colocarle juntas. ¿No? Ya tengo una. Una plantilla. En este caso. Que es para. Contra. ¿No? Esta flecha. Yo puedo cambiarlo. Puedo moverlo. Puedo moverlo. De esta forma. ¿No? Una vez que lo ubico. Puedo. ¿No? Con esta opción. Puedo arrastrarlo. ¿No? Puedo arrastrarlo. Ahí está. ¿No? ¿No? En este caso. Quiero mover. ¿No? Quiero moverlo todo. ¿No? Y se me va a distorsionar. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar. Y con la tecla. ¿No? ¿No? Este teclado. Con la flecha. Vamos a. A ver. Vamos a seleccionarlo. Y lo vamos a desplazar. A ver. Todos hagan este procedimiento. ¿No? Otra forma. Me ubico en esta parte. Y lo muevo. Ahí está. Voy moverme en esta parte. Hasta aquí. Y puedo hacer esto también. Una vez que llego acá. La letra va a pasar abajo. Y pueden ir ustedes agregando. En este caso. Pueden ir continuando. ¿No? Agregando su afirmado. ¿No? Su mover. ¿No? Vamos a acotar. ¿No? Podemos seguir acotando. Bien. Esto lo puedo editar. Hasta aquí. Quiero hacer una representación. ¿No? De esta forma. ¿No? Que continúe. ¿No? Mi losa. ¿No? Lo puedo hacer a través de línea. ¿No? Y le indico. ¿No? En esta parte. Ahí. Estas líneas. Yo le puedo dar. ¿No? Un grosor. Por ejemplo. Si activo líneas acá. Me va a parecer muy delgada. ¿No? Entonces. Desactivo. Selecciono. Y lo voy a indicar acá. Líneas anchas. Ahí está. Voy a ir a una región. A una región. Y le voy a indicar. De acá. Acá. Voy a acercar un poco. Le voy a decir que está. Está acá. Y me voy a ir a la parte donde dice. A ver. Ahí puedo cambiarlo desde acá. No. Y lo que se oculte. Voy a la parte de modificar. En líneas. Ahí está. No. Ahí está. Voy a decir. Vamos a ir a, vamos a colocar a cero, no está dentro del temario, ¿no? Vamos a colocar a cero, vamos a ir a una columna. Vamos a colocar a cero, no está dentro del temario. Todo vamos a hacer, vamos a ir a estructura, vamos a armadura. Y nos vamos a ubicar acá. Como ustedes se dan cuenta, me ha aparecido una barra. Si esta barra ustedes lo cierran, lo podemos mostrar nuevamente acá. Iniciar o cerrar navegador de formas de armaduras. Selecciono acá en estos tres puntitos. O si no, acá tengo diferentes tipos de armaduras, ¿no? Que por defecto, Revi me proporciona, ¿no? Como yo voy agregando, voy modificando esas armaduras, ¿no? O la forma de los estribos, automáticamente se va a agregar dentro de mis formas, ¿no? Vamos a seleccionar acá. ¿No? Y ya nos vamos a ubicar en, ¿no? En esta forma de estribos, ¿no? Vamos a seleccionarlo. Y yo lo tengo, yo lo puedo ubicar, ¿no? A ver. Ahí está. Te voy a una lista en 3D. Esta, ahí está. En la de acá, la de atrás. Sí. 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 Le doy EH para visualizar. Y acá tengo la armadura. Quiero que se vea esta armadura. Voy en estado de visualización de visibilidad. Ok. Bueno. Y si yo me acerco Acá veo que la Veo que mi armadura Está seleccionado desde la parte inferior Hasta la parte Hasta la parte superior de la columna Yo puedo cambiar esto Esta parte de acá Le va a aparecer a ustedes con 5 Por ejemplo yo puedo cambiarlo acá 10 Parte de base Ahí está Puedo decirle 1 Ahí Y en la parte superior En la parte superior También lo puedo indicar Que también puedo hacer en este caso El diámetro Puedo duplicarlo Colocarle El diámetro de la barra Que nos proporciona Ciderper Usted lo puede colocar Los milímetros Puedo aumentarlo también Va aumentando Ahí tengo el diámetro de la barra Y ahí está Sí en este caso también puedo agregar mis recubrimientos mis propios recubrimientos me voy a estructura recubrimiento en la parte de acá donde dice editar configuración de recubrimiento son los recubrimientos que revivir por defecto por defecto me proporciona puedo duplicar duplicar un recubrimiento o puedo añadir y colocarle recubrimiento columna y columna circular circular aparte por ejemplo acá de columna circular y le puedo decir 50 y aceptar verifico en mi CAD cuánto es el recubrimiento de 4 de 4 el recubrimiento de 4 centímetros ahí está 4 centímetros 4 centímetros vamos a usar armadura vamos a usar armadura Selecciono. Selecciono ahí y le digo. Ahí está. Voy a la vista y colocado. Quiero que se visualice. No es la cero. Selecciono. Y activo las últimas opciones. A ver, ¿qué más? Voy a colocarle el acero en la armadura. Desplazo. Y voy a colocarle la armadura, ¿no? En este caso le voy a decir plano. Plano de. Plano perpendicular, ¿no? Ahí. Ahí está. Podría hacerlo de esta forma. Y me tomaría mucho tiempo, ¿no? No sé cuántas varías. En este caso, a ver, ¿cuántas varías nos piden? Nos piden doce varías, ¿no? Entonces, estar colocando una por una, una por una. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar una varía. Vamos a ir ya. Acá. Le vamos a decir radial. Y le vamos a decir doce. Doce varías. Y el último. Vamos a utilizar nuestra calculadora. Trescientos sesenta entre doce. A treinta. A treinta, ¿no? Entonces, le vamos a decir trescientos sesenta menos treinta. Para que no lo pente la última. Entonces, estamos hablando de trescientos treinta. Entonces, trescientos treinta. Lo vamos a colocar. Y vamos a indicarle, en este caso. Vamos a indicarle. Vamos a seleccionarlo. Doce. El último. El ángulo. Trescientos treinta. Lo vamos a colocar. Y le vamos a decir. Y le vamos a decir acá. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Trescientos treinta. Trescientos treinta. Trescientos treinta. Otra vez. ¿Ve? Vamos. Nuevamente. ¿Qué pasó acá? ¿Ve? Ahí se ha colocado. Vamos a colocar 12, vamos a decir 330. Vamos a colocar. Un momento, a ver, sí. 12, 360. Ya. Me preguntan por acá, ¿ven? Sí, tenía que restarse. Pero lo vamos a lograr. Vamos a hacer. Yo lo he hecho varias veces. No. Ahí. 12. Vamos a tener 12 varías. Vamos a colocar en 360. Menos 3, son 330. Vamos a colocar un punto. Y vamos a decirle por acá. ¿No? Vamos a colocar un punto de inicio y por acá. ¿No? Voy a evitarlo hasta. Ahí está. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿estamos bien? A ver, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí, están las 12 ahí. Voy a volverlo a hacer otra vez. Flexionamos, le decimos 12. Y el último, le colocamos 330. Y colocamos un centro. Y le decimos que esto sea todo hasta... 12. Y lo hacemos de esta forma. Ahí. Ahí está mejor. Pero una vez que nosotros hemos definido, ¿no? Vamos a la vista. Seleccionar. Vamos a ir a dar... ... Vamos a ir a dar... ... ... ... Voy a ver ahí está. Vamos a editar el grupo. Vamos a seleccionar similares. Y lo vamos a desagrupar. Y lo vamos a decir recién en este caso. Vamos a ir a nuestra planta. La vista. Vamos a ir. Y esto podemos reutilizar. Y le podemos indicar que tenga un gancho final. Este gancho. Puedo cambiarle su boceto. Selecciono. Y le cambio de esta forma. Entonces recomiendo que siempre modifiquen una varía para poder realizar los demás cambios. Y no estar realizando uno por otro. Vamos a ver. Selecciono. Selecciono. Sí. Selecciono. Gracias. 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 Desagrupar. Y ahí está. En este caso también puedo colocar el acero en una zapata. Se aparta. Gracias. 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 Vamos a ir a nuestra cimentación. Vamos a generar un recubrimiento. recubrimiento. Pueden duplicarlo añadir. En este caso. Y podemos colocar nuestra varilla, ¿no? Colocar una varilla aquí y podemos colocar otra varilla en esta composición. Vamos a ir a la vista en 3D. ¿Se identificaron? Es esta. Vamos a echarla de aquí. Es esta. Vamos a ver cómo se visualiza. Esta. Ahí está. Vamos a colocarle el estado de visualización y le vamos a decir que se visualiza. Ahí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Podemos hacer un corte. Vamos a... Vamos a hacer un corte aquí. Y la vista. Y le indicamos que esto esté... Ya. Se ha colocado en el solado. Se ha colocado en el solado. Le vamos a decir que esto esté... El zapato. Esto de acá es el solado. Y ya está. Esta posición. Puedo también colocarle... Este lado. Vamos a ver. Puedo subirle. No. No es recomendable subirlo. Puedo utilizar otro corte. Puedo subirle. Puedo subirle. Puedo subirle. Puedo subirle. Ya ha visto. Puedo subirle. Puedo subirle. vamos a ver que no se quiere colocar ya, ahí está paralelo al trabajo vamos a colocar ahí y le vamos a decir su estado de visualización entonces vamos a activar esto le puedo indicar le puedo indicar que esto tenga tenga 5 y este cada 20 cada 200 para que sea 200 ahí está le voy a una vista en 3D y le indico acá y ahí está ya a ver también vamos a colocar acero en lo que corresponde en la viga de cimentación a ver nos vamos a un corte de la viga seleccionamos nos vamos a estructura armadura y buscamos la forma del estribo esta forma lo vamos a colocar en un plano de trabajo en un plano de trabajo y que esté paralelo al trabajo ya ahí se va a colocar si lo cambiamos en este caso la orientación se va a colocar en esta forma todos y perpendicular como si fuera una columna le vamos a decir acá colocamos nuestro estribo seleccionamos podemos cambiar el diámetro voy a ir a este corte y por acá lo tengo siempre para la representación de los estribos voy a trabajar con ese detalle en medio siempre con esta representación recomiendo ubico donde le corresponde y le digo vamos a ver si tiene si tiene las la descripción cada cuanto está nos dice que son de tres octavos el estribo no menciona acá no nos indica viga no nos indica no nos indica no encuentro esa parte no no entonces podemos hacerlo de esta forma selecciono y le digo este 1 a 5 el resto 10 0.10 esto de acá este número con espaciado dice acá voy a seleccionar y le voy a decir 10 ahí está voy a copiar esto y le voy a indicar no tengo 90 le voy a decir que esto sea a un metro y esto le voy a decir que quiero no quiero en este caso a 25 no cantidad el espacio el espaciamiento por ejemplo acá 2 a 25 a 25 15 y ahí está voy a ir agregando ¿no? puedo seleccionarlo todos esto encontrar el centro por ejemplo acá y decirle que esto esté a ahí está me voy a una vista en 3D vamos por aquí lo que me dice en 3D es esta vista la que está bien me voy a la parte en donde es la estructura la aplica y selecciona similares ahí está ahí está vamos a agregar acá también ahí está ahí está bien colocado seleccionar similares editar editar y ahí hemos colocado hemos colocado el acero en vía de cimentación ya por ejemplo en lo que son las coberturas acá quería enseñarles esto también por ejemplo ustedes no colocaron las texturas a su cobertura ¿no? no colocaron la textura voy a hacer voy a hacer esto voy a ir a la vista de modificar elemento y le voy a decir ¿no? un color voy a poner acá un plano en planta un plano girado vamos a hacer un plano una vista que esté rotada entonces vamos a ir a vista en planta a esta vista lo voy a duplicar solamente quiero visualizar los paños nomás entonces voy a acercar acá con más que pueda y voy a limpiar esto ahí está el CAD que no necesite por ejemplo puedo seleccionar acá el CAD y lo oculte lo tengo más limpio voy a seleccionarlo y lo voy a rotar voy a rotar la vista y esta vista lo voy a colocar en mi en mi plano ahí está ahí está Entonces su planta de cimentación con su detalle de acero En la otra lámina van a enviar la vista de su arco La vista de su arco con sus detalles Entonces una vez que hemos terminado con la especialidad de estructuras Nosotros vamos a guardar, vamos a guardar esta plantilla Vamos a cerrar todo Vamos a guardar, le vamos a ir a cerrar Vamos a abrir una plantilla que Revit nos proporciona En este caso la plantilla de arquitectura Lo vamos a dar Vuelvo a repetir Le dan el comando control N Y le decimos plantilla de arquitectura Que esté en proyecto Aceptar En esta plantilla tenemos que verificar que nuestras unidades se den metros Una vez que hemos cambiado nuestras unidades Vamos a traer nuestros vínculos En este caso voy a Insertar Y voy a vincular Vuelvo mi archivo Y ahí está Voy a una vista en 3D Aquí tengo mi vínculo Yo este vínculo no lo voy a poder editar Porque lo he traído desde la especialidad de estructuras Sí puedo ocultarlo Puedo ocultar unos elementos Seleccionando La tecla que está al lado de la U Selecciono Y le puedo dar EH Ocultar ¿Qué más tengo que realizar? Tengo que crear mis niveles 50 En este caso Le voy a crear los niveles Nivel de piso Terminado Terminado Más 0.00 Le digo que sí Y le voy a colocar Ese nivel de techo Nivel De techo Y le voy a indicar la altura Y ahí está Le voy a decir que voy a trabajar En la disciplina de arquitectura Que no está en coordinación ¿Qué es lo que vamos a hacer en arquitectura? En arquitectura Vamos a colocar En este caso Vamos a vincular Nuestra losa Vamos a dibujar Esto Le vamos a dar Control C Por ejemplo acá Por ejemplo en la parte Si Una vez que yo vinculé Vinculé mi estructura Y me di cuenta que Había un error ¿No? Yo puedo hacer En este caso ¿No? Volver a abrir El proyecto Así como el estado Abro el proyecto Y abro estructuras ¿No? Me va a salir un mensaje ¿Deseas abrir el archivo Que está vinculado? Le voy a decir que sí ¿No? Le doy a aceptar Ese va a abrir En eso Le digo ignorar Pero en la plantilla En la plantilla Que he vinculado Ya no va a aparecer Ya Ya no va a aparecer Hago las modificaciones Hago las modificaciones En esta especialidad ¿No? Guardo Lo cierro Y me voy a la parte Donde dice Vinculé Voy a seleccionar Y le voy a decir Anticlin Y le voy a decir Volver a cargar Ahí está La otra forma ¿No? Que conocemos Nos vamos a la parte De gestionar vínculos Selecciono Y le digo acá Volver a cargar No acá Sino En esta parte Volver a cargar Y aceptar ¿No? Me voy a Y he creado niveles Y he modificado Las unidades ¿No? Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer acá? ¿No? A ver Estoy en el nivel De acá Voy a importar A ver Voy a cortar Y le voy a decir Guardar Y le voy a ir por acá Arquitectura Voy a ir a insertar Vínculo Vincular Te digo en metros Vamos Mando al origen Y abrir Por acá Y le doy mover Y ahí está Y ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a verificar No Solamente acá le han colocado Unas líneas gruesas ¿No? Ya colocado Podría Podría crear Podría crear en este caso Como no tiene una Una medida Vamos a ir a estructura Vamos a ir a arquitectura Y lo vamos a crear como Suelo Lo vamos a duplicar Y vamos a duplicar Duplicar Granjas Vamos a editar va a tener color naranja vamos a cambiar y le vamos a decir y le voy a decir acá por ejemplo 0.0 0 les voy a conseguir las medidas exactas el dato y le voy a decir esto 0.02. Y ahí está. Le vamos a decir que esto esté. Ahí. No tomó mucho tiempo. Haría en este caso todo el color. ¿Te acuerdas que les había mostrado un video? ¿No? Video de un proyecto. Podemos hacerlo con esta representación. ¿Sí? ¿Les parece? A ver. Una de las sugerencias sería crear toda una base, toda una base, ¿no? Toda una base celeste o el color que ustedes prefieren, ¿no? Y después realizar el trazo. Por ejemplo, acá. Quiero que se vea mi trazo. Que todo esté a un solo nivel, ¿no? Por ejemplo, acá. Tendría que yo separarlo. Tendría que yo separarlo. Por ejemplo, de acá y de acá, ¿no? 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 Porque este va a tener otro color de lidia. De igual manera haría recortes en donde hay un cruce de pintura. Y eso sería todo con respecto al curso, ¿no? De estructuras y estaremos dando inicio a lo que son arquitectura, ¿no? Vamos a aprender a pintar, ¿no? En este caso yo puedo colocar mi tarrajeo. Vamos a ver acá. Puedo colocar mi tarrajeo. Ahí está. Puedo colocar el tarrajeo encima también. Donde corresponda. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos.